Stalin Rambay Vega, director del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte del CAT Municipal, informó a través de nuestro medio de comunicación sobre los cursos vacacionales dirigidos a los niños y jóvenes de nuestro cantón. Los mismos estarán iniciando el próximo lunes 29 de febrero del presente año. El objetivo es que en estas vacaciones los estudiantes tengan en qué distraerse y disfrutar sus vacaciones con algo de deporte o con la actividad que van a escoger. Sí, así es. Estamos ya también con la promoción, la difusión del proyecto, los cursos vacacionales, en donde esperamos que todos los chicos del Cantón Arenillas vengan a inscribirse, a ser partícipes de las distintas categorías de deportes que se van a dar aquí, de las distintas disciplinas. ¿Cuáles son? Entre ellas tenemos música, dibujo, dibujo y pintura, fútbol, básquet, los Boy Scouts. Todo esto con el propósito de que los niños pasen una temporada de vacaciones de la mejor manera. ¿De qué edad comprenden estos cursos? ¿A qué edad los chicos? Bueno, la edad en que comprenden es desde los 6 años hasta los 14 años. Esperamos que se den cita. Estamos aquí en la oficina de Turismo, Cultura y Deporte. También se encuentra aquí el licenciado Jimmy Castillo, quien también está presto para inscribirlos, para darle toda la información. También les podemos dar la mayor información también vía telefónica al 2909-140-112. Ahí estamos prestos para darles toda la información necesaria para que puedan inscribir a sus niños en los cursos vacacionales del 2016. ¿Costos y requisitos, licenciado? Bueno, tenemos aquí el apoyo del alcalde en todo momento y es por eso que estos cursos son totalmente gratuitos. Para la inscripción es necesario que venga un representante de los datos del menor, hacerse responsable ante cualquier situación, llamado, estar presente en los distintos eventos que se piense realizar en el proyecto vacacional y traer una fotito, una fotito para el registro del niño, para que al final reciba su certificado como por asistir a estos eventos vacacionales. ¿Inicio y finalización de estos cursos? Estaremos iniciando el 29 de febrero. El 29 de febrero estaremos haciendo la inauguración en el Coliseo de Liga Deportiva Cantonal. Asimismo estaremos haciendo la clausura en el mismo lugar. Estaremos hablando de mediados del mes de abril. Estaremos culminando ya este curso vacacional.